¿Cómo están, cabezas y enchufes? Bienvenidos al día de hoy a este video, este gameplay de Egg is Broken Heart is 2, mejor conocido como No me rompas los huevitos. En este juego tomas el control de una gallinita, gallina la cual lleva un huevo en la espalda y no se te tiene que caer, entonces está muy fácil, te mueves con esto y saltas así. Pero lo difícil aquí es que no se te caiga tu huevito, como vimos ahí, ya se iba a caer y ahí ya se rompió. Está muy, muy, muy difícil, pero este tipo de juegos me gusta bastante, pero también me enoja mucho, así que estoy bien preparado para gritos. Así que vamos aquí con la gallina. ¡Ah, casi! La verdad es que ya jugué una vez, no llegué muy, muy lejos, así que llegamos, pero también no estuvo tan mal. Me da mucha risa cómo hace cuando se le cae el huevo, hace muy, muy grave. Ay, muy cagado. Ahí está nuestro huevo sano y salvo. ¡No! ¡Mierda! Ahí vamos. El objetivo de hoy es pasar el primer nivel, mínimo. Uy, ahí estuvo muy arriesgado todo ese tiempo. Pero vamos a ver si la armamos, vamos a ver si la armamos. Yo creo que sí. Ahí está. Vamos a ver. Ok, la gallina ahí no quiere cooperar y se quiere quedar glitcheada. Matamos a nuestro hijo. Ok, ahí está, listo. Le damos el huevo. Uy, casi se nos cae. Aquí ya sabemos cómo es, así. ¡Fuck! La salvada del siglo. ¡No! Mira nada más qué habilidad. Ese pollo. Mira nada más qué manera de casi cagarla. Mira nada más qué manera de cagarla. ¡Bien! Es que ¿por qué ahí no llega el maldito pollo? ¡No! No, 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 no. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Lo logramos. Logramos llegar al primer checkpoint. Ya de aquí no vamos a lograr nada, estoy seguro. No, 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 pollo. No. Nos hicimos Kentucky. Ok, creo que ya entendí algo. No. No entendí nada. Sí podemos pasar esto. Yo estoy 100% seguro. ¡No! Nuestro hijo murió. No, 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 no. Regresa, regresa. Ya, ya, ya. O sea, ¿cuántos huevos hemos matado? Morimos como una familia. ¡Pasa, pasa! ¡Tú sí pasas! No, mi hijo murió por cruzarse la frontera. ¿Eso qué fue, cabrón? Esas ya fueron payasadas. ¡Ay! ¡Cárese un checkpoint, por favor! ¡Huevo! Aquí, aquí. Tranquilos, tranquilos todos, tranquilos todos. Ok, 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 ok. ¡No! ¡Fuck! Ya, ya, hacía falta una de esas que te mueres por nada. Vamos, sí podemos pasar el nivel. ¡Ay, me pasé de pendejo! Si tú fuiste el que creó este juego, te odio. Te odio multiplicado mil millones, tres mil, te odio tres mil, multiplicado por las veces que haya roto el huevo o me haya quemado yo. Y ese mismo número de veces son las veces que a ti se te van a romper los huevos de verdad. ¡Puta madre! ¡No! ¡Huevito! ¡No! ¡No me rompas el huevo! ¡No me rompas el huevo, por favor! Ok, 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 ok. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Huevo! ¡No! Primero me muero yo a que se muera mi hijo. Aún no entiendo bien la física del huevo. Gracias por hacer un juego roto. ¡No! ¡No, ahí yo fui el pendejo! Ok, 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 ok. Ok, tranquilo, pollito, pollito, tranquilo, pollo. Ok, creo que esa es la mejor posición para saltar estas cosas. ¡No! ¡No! ¿Por qué, Dios? Me voy a matar en la vida real si se me cae el huevo más tiempo. Si me hubiera esperado ahí, en vez de ansiosear, hubiera pasado eso. Pero no lo logré porque soy un tonto. Soy un cabeza de huevo. ¡Oh! ¡Oh, verga! Ok. Esto es lo más castroso. O sea, los... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Todo es lo más castroso! Sí podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Quizás, si salto desde aquí. Y luego acá. Luego lo cacho. ¡Que cuente como eso! ¡No contó! ¡No, no mames! ¿Cómo no contó eso, güey? Si se puede, por favor, Dios. Dime que si se puede. Vamos, huevito. Vamos, pequeño huevo, a morir. Sekiro no necesita un modo fácil. Esta madre necesita un modo fácil. ¡Puede! Ok, tengo una idea. ¡No! Para que pueda hacer lo que quiero. Tiene que estar así el huevito. Ok, desde atrás de la cruz. Esa no. Es que si lograra pasar tranquilito eso. Espero que desenchufe como... El otro ya no pude terminar esto. Porque tenía muchas cosas que hacer. Y eso estaba muy difícil. Me quedé en esta parte del huevo. ¡No! Yo creo que sí lo puedo completar. O sea, vean todas las muertes que llevo. Y sigo haciendo esto por ustedes. O sea, si fuera por mí, yo ya me hubiera suicidado. Ni siquiera hubiera acabado el juego. No hubiera seguido ni con mi vida. O sea, ya me hubiera matado. Vean cuántas muertes llevo. O sea, es que ni el otro ya estuve jugando como... Una hora. ¡No! Una hora seguida de puro fracaso. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. No te vayas a caer. O te mato. Yo te mato. Maldito... Pollo. Sí puedo. Yo sé que yo puedo. No, no, no. O sea, no sé que venga después de esto, ¿eh? Porque... Qué caída. Ok. Creo que estamos en el mejor escenario posible. Y la cagamos. Ok, ok. Te va a la verga. Piqué otra tecla. No piqué la de saltar. Puto pollo de mierda. Este juego es impasable. Es que necesito que la cabeza del huevito quede así como está ahí. Ay, qué pinche mamada hice. Güey, juro que si ahí se rompía ya me mataba yo. No puede ser posible, güey, lo que pasó ahí. O sea, es que neta miren cuánto los amo. O sea, miren cuánta frustración estoy pasando. O sea, vean todas esas taches. Todas esas taches son veces que me muerto. Maldito juego del pollo. O sea, es que a ver. Neta no lo voy a conseguir. Si la cabeza del huevo no está viendo para atrás. O sea, así como... O sea, vean. Así, así tiene que estar. Ok. Se supone que aquí ya lo tengo que conseguir. Por favor, no. ¡No! Vuelteate un poquito más, cabeza de huevo. Pero para el otro lado, no para allá, perro. A ver. Ay, ya me quiero matar, por favor. Pues bueno, que desenchufes. La neta es que ya me desesperé. El pollo ya me desesperó mucho. Les prometo que voy a vencer este pollo pronto. Y les voy a traer también el segundo nivel con esa pasada del pollo. Pero ahorita sí tengo un buen de cosas que hacer. Tengo cosas que grabar. Tengo exámenes la próxima semana. Entonces, no voy a perder más tiempo con el pollo ahorita. Pero se los juro que lo voy a pasar. Perdónenme por ser incompetente y no pasarlo. Espero que se hayan pasado bien. Espero que jueguen al pollo. Está muy, muy barato en Steam por si lo quieren bajar. Ahorita no lo pueden bajar piraña. Pero los amo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!